El río San Pablo va por el centro y de las dos cordilleras, la occidental y la central, empieza a caer cascadas y se entrelazan con el río. Y el río va siendo un enlace de poquitas aguas, de aguas abundantes, de aguas grandes y de aguas que, mejor dicho, cuando el río San Pablo llega al desemboque del Patía, la clara agua del río San Pablo se une en la turbulenta agua del Patía. Hacen un remanso donde nos invitan a la construcción de la paz y al enlace de desarrollo social de todos los palmarenses. Juan Sofonía Ságrida, soy nativo sandoneño y vivo en El Palmar. Está en el corregimiento del Palmar. Es una zona de productos agrícolas acá. Todo el mundo se dedica a la agricultura. La gente se dedica al cultivo de la caña, al cultivo del café, cultiva anlulo. Y prácticamente tenemos todos los climas para poder producir agricultura de las diferentes especies. Hasta papa podemos producir acá. Ese día se entraron aquí al territorio del Palmar, más o menos a las 7 de la noche. Y en ese momento sacaron a la gente a los andenes de las casas y que nos colocáramos boca abajo. Y empezaron a matar a las personas. Y ese día fue un día muy fúnebre, se puede llamar así. Mirar a nuestros líderes, a nuestros compañeros, a nuestros amigos muertos ahí. Y no una muerte, sino destrozados prácticamente. Ese fue el 29 de diciembre. Nosotros hemos, o sea, como decía Sofonía, si lo digo yo, nosotros trabajamos aquí en medio del conflicto. A veces nos ha tocado estar en medio de combates. ¿Sí? Y no tenemos donde resguardar a nuestros estudiantes porque ustedes pueden observar el colegio solamente. Su estructura es toda en eternidad. Es bien aterrador y bien difícil para uno porque en esos momentos uno no sabe qué medidas tomar porque es algo imprevisto. Colombia es el único país en el mundo que ha decidido reparar a sus víctimas en medio del conflicto. Reparar en medio del conflicto significa llegar a comunidades donde los grupos armados todavía siguen accionando y donde hay que reconstruir la confianza, donde hay que reconstruir pueblos enteros, donde hay que empezar a construir infraestructura y tienes a unos grupos armados que todavía siguen operando. Eso no es fácil, pero es una tarea que el gobierno colombiano ha decidido hacer para comprometerse aún más con la construcción definitiva de la paz en Colombia. De acuerdo a todo lo que ha ocurrido aquí en El Palmar, se creó una estrategia. Y esa estrategia la conocemos como estrategia entrelazando. Quisiera que usted me contara un poco al respecto. Y la estrategia entrelazando, ella mismo lo dice, ¿no? Entrelazando. Mire, yo lo invito, enseñémosle a la gente cómo se entrelaza. Este es humano, hombre, ¿sí? Con mucho gusto. Y así se entrelaza, ¿sí? Porque de la mano es lo que se trabaja. Así es. Si usted trabaja por allá y yo por acá no hacemos nada. Exactamente. Entrelazar colectividad, ¿sí? Y esa es la manera de reparar. Esa es la manera de dar ejemplo. Esa es la manera de que los demás miren cómo es que se maneja estas cosas. Porque prácticamente, vuelvo y le reitero, la falsa equivocación, denos. No, acá no nos están dando. Están reparando. Y eso es lo que la gente tiene que tener en mente. Que una cosa es dar y otra cosa es reparar. Y yo por lo menos emocionalmente, particularmente, dentro de todos los ámbitos familiares, sociales, todo eso, me he sentido reparado y me siento a gusto y estoy contento. Las víctimas han estado en el centro de la construcción de la paz. Y una cosa es negociar el fin del conflicto con un grupo armado y otra cosa distinta es consolidar la paz en Colombia. Consolidar la paz significa que haya más equidad, que haya más justicia, que haya reparación a las víctimas. Y eso es lo que está haciendo el proceso de reparación a las víctimas en Colombia. Le está devolviendo unos derechos que no debieron ser vulnerados a las víctimas del conflicto armado. Pues para mí la vida es un regalo de Dios, ¿no? Y algo que a mí la tengo en el corazón, la vida no tiene precio. Y la muerte no tiene lógica. Jamás de la vida podemos decir, este lo mataron porque se lo merecía. No, porque la vida es única, ¿sí? Yo por mi experiencia que tengo como docente, cuando uno está en esta profesión, que la mejor pedagogía que hay para uno poder formar a los estudiantes es la pedagogía del amor. Si nosotros como docentes y como directivos de los centros donde lauramos, no tenemos esa pedagogía del amor muy difícil, podemos formar a las personas, podemos formar a los estudiantes, porque eso es lo que es la esencia de la vida, es la esencia de toda persona, el amor hacia esos niños que nos ven a nosotros los docentes como sus padres. En estas manos las he utilizado, vuelvo y le digo, para bendecir. Y luego de ello, para trabajar. Porque si tan dignas son mis manos, son las manos de la persona que empuña una arma, de tipo que sea, por eso invitaría a quienes Dios nos ha regalado estas manos, pongamos estas manos en el corazón y que no hayan más niños huérfanos, que no hayan madres viudas, que no hayan padres viudos, que haya unidad para que así podamos decir un día, fuimos portadores de la paz, porque la paz no se firma, la paz se construye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!